Las cumbias ricas, sabrosas, para la banda que nos acompaña, Pachilango 82 y toda la banda de los malditos chepetos, El Paquito. ¡Vamos a ir a! Y este es tu grupo favorito, mi niña. ¡Vamos a bailar los parejitas! ¡Vamos a bailar los nuevos, nuevos del grupo Los Tampos! ¡Dócila! Para el César, Dando los chocones de San Miguel, La chica es cumbia mera, Y su amor, el Gomi. ¡Dere, Dere, Dere, Dere! ¡Dere! Y este es tu grupo favorito, mi niña. Para el Danielito 82, Pani y Fonsobrinos Salceros, Esta noche, Siempre con Uribe Reyes, Y échale el sabor, Para el Nando, Locos del Barrio, Para el Pelón hoy en su cumpleaños, El Quinceañero. ¡Dere, Dere, Dere, Dere! ¡Venga palmaritas y el Pequeño Cristian! ¿Va a dos noches con travesos? ¡Al Pelón! ¡Va a dos noches con travesos! ¡Va a dos noches con travesos! ¡Y échale el sabor! ¡Va a dos noches con travesos! ¡Va a dos noches con travesos! El Choque, venga por la hermosa, me atrevió señoré, esta noche con Oriol Reyes, Pachelango 82, el Paquito, malditos chapacos, el palo, para el Choque, locos, 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 locos del barrio, y echale sabor, para el combi y los chavales de San Miguel, y somos las chicas cuñamberas, esa noche con Oriol Reyes, y echale sabor, para el combi y los chavales de San Miguel, y la jirafa, y la chica cuñambera, y la hermosa Vianney, para el combi y los chavales de San Miguel, y la tropa del infierno, y la razoriada, Paladuria del puesto de Chapulines, Danielito 82, y echale sabor, cumbia, vacila, venga por famoso Diego, daglo a los pequeños del futuro, cumbia, El Jirafa La Cinta 82 La Cinta 82 El Pai Ayshe Dicen Para el Lucas Surana Mori Brindanil Estatales del Sabor Vengan los chomenes de San Miguel Tando la tropa del vinierlo El famoso Gomi Diego Pérez La hermosa chica con mi ambera Para la travesa y harén La hermosa viene El Satan, el Reiner y el Abuelo El Campo, el Joven, el Fusio Para la besa y el Cotorro En esta noche va el Chilango 82 Dímelo bonito Que hay que quedes malos con ti Chani Chani de Viery de 82 Habaneros con Pinesa Dan el coque es el bicho Para el batizo y el rockero toque Gershi La Chipín María El Petroni 2 Para el Nando y el Chaparro Esta noche va la hermosa Las hermosas hermanas Díaz Chanel y Isabela La Plaquita 82 Chicas Blas Los Chocotraviosos Para el famoso Monitas El Pequeño Crisón y el Muñeco Y Zambor Moni Para la Dona Jan Minesota Se abre contigo 10 Para las dos gemelitas Dani Dianita Ange Chitos Más, más, más Máser Para el Nando Los Locos del Barrio Vamos a hacer un mejor Básilad Para el 82 El Paquito Malditos Deporos Ellos desde K Ange Chitos Máser La Pata del Barrio de la Asunción ¡Cum! ¡Cum! ¡Echale el sabor! ¡Ya se cuenta! ¡Docidad! ¡La Nueva Nueva! ¡El Grupo Los Tampos! ¡Cintos USA! ¡Vaya! ¡Docidad! ¡Cumbia! ¡El movimiento! ¡Dice! ¡Echale el sabor! ¡Pancos ofecidos del rincón! ¡Sequenos gigantes! Para la chica cumbiambera Para Alejandra Todos los coquetos de Inacio Rojas Locos del barrio Esa noche Para Ale y Juanito Soria Para el córrego 82 Esa noche llenando Locos, 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 locos Locos del barrio Son sonidos de las luchas de Inacio Vaya que sabor Mis cernecones, balcones del sur Esa noche De todo el amor de la colonia Guadalupe, Victoria Pago Censi Es la música y el sabor de Javier Vélez Y échale sabor Hay dos monos con Dichan El chan Danielito 82 Alcopetes Dino se bautiza Pasadita González Bando Santanero Para el cuero estero Y su amor leye Ascensión El boom Y échale sabor Dale posa Francis Cuspe Debate del daltrón Con amor Sonido constelación 82 El chilango 82 Básilán Toda la banda de esteño Porque estamos haciendo constelación 82 Patito Pujar El primo sigue el siente Las dos madres Cuantichan Matitos locos Pati separable Chamacos locos La platita 82 Matitos de Pento Y échale sabor Sonido constelación 82